Ahora prepárate para inspirarte. Edgar Pérez es un orador principal altamente solicitado que se ha presentado frente a miles de ejecutivos de todo el mundo a través de discursos principales en persona y en línea y programas de capacitación corporativa tanto públicos como internos. Ha hablado frente a audiencias distinguidas en Beijing, Berlín, Boston, Chicago, Dubai, Hong Kong, Jakarta, Kiev, Guadalampur, Lima, Londres, Miami, Naples Beach, Nueva York, Santiago, Sao Paulo, Scotter Force Base, Seúl, Shanghai, Shenzhen, Singapur, Estocolmo, Taipei, Varsovia, Washington D.C., Zonsan y Sibou, entre otras metrópolis. Además de sus compromisos como orador, Edgar ha aparecido en varios medios de comunicación, incluidos CNN, CGTN, CNBC, Fox Business, Bloomberg TV, BNN Bloomberg, Channel News Asia, CNN en español, FITESW Channel 5, Sina Finance, CCTV China, China Radio Internacional, The Street.com, TV Perú, The Corea Herald, Valor Económico, The Star, Kaixin, China Daily, South China Morning Post, Sputnik Mundo y The World. Wall Street Journal. Quédense atentos para recibir más información sobre Edgar.